Hola que tal, aquí ando en Shinjuku en Tokio. Les voy a mostrar una tienda que se llama Tokio Hans que está súper padre y si vienen y todavía les queda tiempo tienen que ir a visitarla. Pero antes les recuerdo que está haciendo muchísimo calor y recuerden tomar bastante agua porque yo he visto solamente hoy un montón de ambulancias y estoy muy segura que muchos es por un golpe de calor. Así que mucho cuidado ahí. Regresando a la tienda pues te mides la temperatura y vean nada más 38.9 y dije ya me dio el coro pero luego me acordé que traía el teléfono, teléfono en el sol, el sol, el calor y me volví a medir la temperatura y ya estaba normal. Aún así sí creo que tengo la temperatura un poco elevada porque estoy debajo del sol. Y vean esta tienda se la recomiendo muchísimo, se llama Tokio Hans y son 7, 8 pisos. 8 pisos de pura variedad. Bueno el primer piso realmente no es así que son 7 pisos de pura variedad. Les quisiera mostrar toda la tienda pero va a ser súper imposible así que solamente les voy a mostrar un piso que me encanta. Uno o dos pisos. Lo más interesante. Primero para todas las personas que les gusten las manualidades, juguetes y cosas creativas y extrañas. Esta tienda es ideal. Aquí tenemos un montón de cosas así como que para hacer manualidades. Y ya con esto se me fue el tiempo viéndola, vean. Este es un globito de esos que se dan en verano y puedes hacer así tus manualidades. Yo recuerdo que a mi tía le encantaba hacer este tipo de casitas, de fachadas. Así que sería súper feliz con todas estas cosas. Dime, ¿tú tienes alguna tía que le encanta hacer fachadas? Es que vean nada más el detalle, súper bonito. O sea, los pafés o los puffés, como le dicen ustedes. Los refrescos de cola acá atrás. La mayonesa, vean qué hermosa está esa mayonesa. Vean estos que son los macarrones. Acá tengo que hacer macarrones siempre que voy a hacerlos y nunca los he hecho. Los panes, yo quisiera unos panes, ponerle ahí unos montón de panes. Vean el aguacate, los plátanos, los oniguis. Y dices, es que está muy padre todo eso para hacerte tus propios, no sé, llaveros. Cositas, el tofu y la lechuguita. Y vean las carnes, el huevo, el arroz con huevo. Este lo quiero yo. Bueno, les digo que se me va todo el tiempo ahí. También podemos encontrar un montón de maquillaje. Y cositas súper curiosas. Todo dividido en secciones muy bien. Aquí tenemos la sección deportiva. Y hay unas chancas que les quiero mostrar. Que realmente en este video no se las voy a poder mostrar. Digo, más bien, en este día que tomé no se las pude mostrar porque no están todas las chanclas disponibles para el uso. Pero ya había ido yo a otra tienda similar donde sí me encontré esas chanclas. Estas no, otras. Ahora te van a ver el video. Y son súper padres. Estas son para bajar de peso mientras estás en la casa. Porque tienes que estar ahí balanceándote. Entonces con eso haces pues ya mucha presión en las piernas. Lo cual hace que bajes de peso. Yo tenía unas similares. No exactamente tan las mismas. Y les recuerdo que sí funcionaban. Y disculpen el formato pero era una historia para Instagram. Estoy utilizando estas rositas. Que me está doliendo hasta el alma. Ahí son naranjas. Pero bueno, el chiste es que me dolen hasta el alma. Porque tienen así como... Donde algunos músculos del pie te los van así presionando. Y me encanta. Si se te olvida algo, utilizas el azul. Si quieres para la dieta, el naranja. Si tomas mucho alcohol, el verde. Si disfrutas mucho la computadora y el teléfono celular, el naranja. Bueno, le digo naranja al morado, al morado. Y así sucesivamente. A mí el que más me gustó fue el naranja y el morado. Porque sí me hacía mucho dolor en el tuyo. O sea, sentías que te presionaba. Y sentías que te ibas mejorando. Por ejemplo, el cansancio. O sea, sentías dolor. Pero al final sentías mucha relajación. Estos me encantaron. Y después, si me animo, les hago un video utilizando todo el día estos zapatos. Porque se merece la pena un video completo. De las cosas raras o medio raras que puedes encontrar son estas medias. Que te presionan la piel, las piernas. Para estar más delga de las piernas. Y esa tela que es como ropa interior. Que es menos 10 grados. Tú la tocas y es súper súper refrescante. Frescante para estos veranos. Igualmente estos vean nada más. Ater todo el cuello. Para no quemarte el cuello. Tanto así no se quieren quemar la piel. Pero son por muchas razones. No tan creas porque no quieren esa tostada. Sino porque también a veces les afecta mucho el sol. Y aquí también tenemos la sección de cocina. Este es un nagashisomen. Un aparato para los fideos. Que se consumen muchísimo en verano. Como son fresquito. Les pones hielo. Les pones agua. Entonces va como que el fideo recorriendo un caminito. Y lo padre es que tú los vas recogiendo ahí en el caminito. Y te los vas comiendo. Bueno es un éxito rotundo para los niños. Y las famosas máquinas para hacer kakigori. O hielitos raspados de muchos sabores. Yo me quiero comprar esta que es para hacer una carne asada. Nos vamos a ir a otro piso. Porque realmente no tengo mucho tiempo. Estoy esperando a que salga mi tren. Y me vine aquí a curiosar un rato. Estos onigidis que adentro tienen un anillo en forma de sushi. Están de súper éxito rotundo por acá. Y me vuelvo a encontrar al famoso gato. Creo que este gato me persigue por toda la vida. ¿Qué más tenemos aquí en las de gachapones? Un timbre. Esas que son cuando pides en una isla de comidas. Y te hablan que es a tu comida. Pues te tocan ese timbre. Un anillo de lata. Un anillo ahuyentador de mosquitos. Los aman en verano. Es muy típico. Y otros gachapones más. Mercancía para los Juegos Olímpicos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cuántas medallas ha ganado tu país? Cuéntame, cuéntame por aquí. Si mal no estoy. Hasta el día de hoy que estoy editando este video. México ya lleva una de bronce. Y llevamos un día de olimpiadas. Y era por esto. Por esta temática de anime olímpicos. Olímpicos animes. Que muchos estaban esperando los Pikachu bailando en el inicio. Pero bueno. No salieron. Y aquí tenemos un montón de cosillas como curiosas. Este juego les encanta a los japoneses. Que es como andarle picando. Ahí al monillo tiene que salir saltando. También ya hay versiones de otros animes. No sé si lo conozcan en tu país. Cuéntamelo en los comentarios. También les encanta este que te da una mordida. Creo que estos no son juegos japoneses. Pero sí que se los han adaptado. Porque los aman. El único que conozco que es japonés es este. Porque bueno. Las papas son japonesas. Y este de mi infancia. Que tienes que estar pescando pecesillos. También estos letreros luminosos. Esos que como que hacen la calle. Y le pones las luces. Y que resalta. También los venden. Se hizo muy padre. Porque bueno. Son muy japoneses. Este de la escuela. Miren. Así se ve. El venado. Hiroshima. Se hace muy buen regalo para la gente que le encanta Japón. El de alto. El de Tokio. Salida. Curvas. Exclamación. Ruta. Bueno. Hay varios. Me gustan. Les gustan. También podemos encontrar estos que se me dan ganas de hacerme uno. Pero luego me acuerdo que no tengo tiempo y se me pasa. Pero me gustaría hacer uno. Que son todas las piezas. Y tienes que empezarlas a armar. Y haces pues estas cositas de madera. Vean. Nada más. Ya hecho. Esto pasa. Ustedes lo harían. Y para todas las personas que estén. Estudiando el cuerpo de los animales o de las personas. Pues tenemos esta sección. Donde puedes convertir una calavera. Y en verano. Aquí se permite usar los fuegos artificiales en la noche. Ya no en todos lados. Pero si en algunos lugares todas se permite. Y se venden bastante. Pues que son luces de bengala. Algunos cohetes no tan peligrosos. Y los podemos utilizar. Como estamos en Japón. A donde quiera que fueres. Por lo general. Te vas a poder encontrar figurillas de anime. Y cosas así medio frikis. Por ejemplo. Unos palillos de Star Wars. ¿Quién es fan de Star Wars? Igual de Evangelion. Algunas figurillas. El Pikachu y la Sailor Moon. Y si tu sueño fue ganar alguna vez un concurso de belleza. Y no te lo ganaste. Pues puedes comprarte tu banderilla. Que va en el cuerpo aquí mismo. Y en japonés. Inclusive está en blanco. Para que tú le pongas lo que tú le quieras poner. Por ejemplo. Japón. Felicidades. Soy la persona más feliz del mundo. Etcétera. 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 Igualmente aquí tenemos un dedo para andar picoteando a la gente. Y tenemos los famosos Hachimaki. Que son las bandas que se utilizan en la cabeza. Esta dice Japón. Otra dice número uno. Otra dice voy a echarle ganas para presentar al examen. Sí. Solamente en dos canjis. Eso significa. Y un montón de cosas más. Por ejemplo. Estos que son para el Corona. Yo quiero este. Está muy padrano. Muy futurístico. Bonita. Un futurístico. Porque ya lo necesitamos ahora. En este mismo año. Lentes anti Corona. Y no sé si han visto. Los abanicos de Dyson. Que ya no tienen aspas. Así como que para que no te mueles el dedo. Pues aquí tenemos estos que son portátiles. Y bueno. Pues si dan algo de aire. La verdad es que el abanico lo tienen dentro. Y nada más sacan ya el aire por fuera. Y no tienen las aspas ahiriéndose. Pero vean. Sí mueve un poco. El cabello. Es portable. Es de pilas. Me acuerdo que creen que es muy potente. Pero yo creo que sí. En un momento de calor. Pues sí. Vale la pena. Y este es normal. Con aspas. La verdad no sé cuál es más potente. Creo que sean iguales. Así que tú. ¿Cuál te comprarías? Creo que me voy por este de gatito. Pero también tenemos de Evangelion. Estos también están muy padres. Porque te lo pones en el cuello. Y no tienes que andarlos tomando. Aunque este no tenía pila. Pero ya he utilizado algunos de prueba que también tienen por ahí. Y sí también están muy recomendados. No sé si recuerdan otros videos donde les he puesto que están muchas cosas de descuento. Y es que todo este material iba destinado a que se vendiera el año pasado. En los Juegos Olímpicos que son este año. Y que lamentablemente no se está vendiendo. Pues porque no hay turismo. Todo está súper de oferta. Me gustaría tener también una sección de probando juguetes. Igual no tan japoneses. Y sí tan japoneses. Pero bueno. Es que me falta. Me falta vivir un poquito mi niñez. Vean estas muñecas. Siempre quiero probarlas. Se ven muy bonitas. Y llegamos a la sección de juguetes de maquinitas miniatura. Vean nada más esto. Tal cual yo era muy de maquinitas. O sea fue mi época jugar a las maquinitas. Yo me iba a una tienda llamada Soriana. Y había en esa tienda como varias tienditas por fuera. Y había una tiendita de maquinitas. Y yo me iba y me gastaba mi dinerillo en las maquinitas. Y bueno esa fue mi época de gamer. Y bueno ese era el famoso Pac-Man. También tenemos una edición llavero. O sea hay un montón de bub-bub-bub. ¿Quién no lo jugó? Yo sí lo jugué. Karate Jump. Bud Budes. Burger Time. Bueno un montón de cosas que yo creo que muchos recuerdan. Si tienen pues mira. Y aquí tenemos pues muchas juguetes. Más vean esto nada más. Esto está hecho con papel. Y te venden el papel. Y tú tienes que estar formando todas estas figuritas. Para la gente que le encantan hacer maquetas. Hacer figuritas. Vean esto. Y vean aquí está. Estas son las papelitas que les digo. Y tienes que andarlo armando. Wow. Así que si conoces a alguien que le encantan las maquetas y dioramas. Pues muéstrale el video para que vea que si viene a Japón. Pues las puede encontrar y un montón. Por ejemplo este que es de Okinawa. El castillo que lamentablemente se quemó. Pero aquí lo tenemos. Un Snoopy. ¿A quién no le gusta Snoopy? A mí sí. Y vean este otro castillo. Wow. Pero bueno que tal. Si no nos gusta hacer tanto castillo. Podemos hacer también de figurillas. De nuestros animes preferidos. De Doraemon. Un poquito más sencillo. Y también de Totoro. Y recuerda que no estoy en una juguetería. Ya después voy a llevar a ver una juguetería real. Esto solamente es una tienda donde vienen algunos artículos de juguetes. Pero para que te des cuenta que en esa tienda puedes encontrar de todo un poco. No te estoy mostrando todos los pisos. Y bueno aquí tenemos que escuchar la medoliosa voz de los Big Chus. Y eso fue todo por hoy. Un recorrido rapidísimo de esta tienda. Y les dejo los sonidos de verano en Japón. Como estamos viendo en el siguiente video. Recuerda un super like. Y si no te has suscrito. Suscríbete. Y nos vemos otro día. Bye. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Gracias!